hola amigos queridos primero saludos de la corazón saludo parte de amir a todo el mundo todos mis queridos todos mis fans y welcome to my channel bienvenido a mi canal mi canal navca suagate se hable tres idiomas amigos rápido cuéntale una historia usted que pensan de zanahoria a comer ensaladas no la de bolas ustedes no son ahora es solamente para ensalada no hoy los presentaré un postre de zanahoria que es deliciosos fácil y rápido encima este postre en india lo muy importante carísimo rico en india lo usan los matrimonios los de fiestas de holi o fiesta de sabandán que usan muchas fiestas usan los todas religiones usan las fiestas este se llama el postre se llama gallar halwa sí pero es difícil en la torre latinoamericana o argentina conseguir la ingrediente pero estaba bien que está todo solución bueno arrancamos tengo acá tres zanahoria de rayada si tres zanahoria tengo rachada acá fresca no al vida rachada fresca tengo tres zanahoria así acuérdense tengo acá leche en polvo tengo acá azúcar tengo acá manteca tengo acá polvo de cardamomo si no tienes cardamomo si tenemos en vanilla este tengo acá miel y el mi amigo faranita se puede buscar en facebook en instagram el franita que me mandó unos frutos secos que tienes cajú tienes el pasa de uva tienes el un montón de frutas un montón de frutas chico franita arroba franita voy a conseguir en instagram y facebook vamos arrancamos acá tengo el sartén si puse en sartén es fácil rápido rápido y vamos lo que hago yo lo primero lo primero agarro una cuchara sartén tengo ya está seco acá voy a poner un cuchara y medio un poquito más casi tres cucharas y medio a manteca manteca que hago lo dejó un ratito de manteca cocinando y acá acá la ven usted zanahoria que tiene que hacer porque zanahoria se saltó mucho agua entonces voy sacó todo su juguito y acá está poniendo zanahoria mire con fuerza sacó todo jugo así se cocina rápido ahora el zanahoria seco acá mirá que jugo que saltó bueno este ya está y acá voy cocinando el zanahoria fuego fuego lento y zanahoria tiene que cocinar más o menos zanahoria tiene que cocinar fácil 45 minutos ya estaría está listo bueno se pasaron 45 minutos casi más de 45 minutos ya pasaron mira ahora zanahoria como quedó mira por qué mantener tenés mezclándolo porque si no zanahoria se pega ya pudrió postre entonces mantener mano ahí ahora que hago yo agarro azúcar la primera voy a agarrar azúcar agarra un cucharada azúcar dos cucharadas azúcar si voy mezclando unos caramelos acá voy a poner un cuchara de miel voy a poner un toquecito de cardamomo voy a poner un churrasquito de vainilla mire ahí está y sigue mi culo así está listo en india está listo en india en india usan se llama uno se llama uno producto se llama el joya joya se usa el el estalba pero en lugar de joya que yo que hago estamos en en sudamérica estamos en argentina que hago yo yo tengo acá leche en polvo yo voy a agarrar un cuchara un cuchara de leche en polvo acá leche en polvo y lo mezclo en lugar de joya voy a agarrar un cuchara voy a agarrar un cuchara leche en polvo este está apagada y ahora hay turno de franita frutos secos de franita frutos secos de franita voy a agarrar acá un fruto seco si a ver que rico que está bueno voy picándolo frutos secos ahí está si te gusta de esta receta comenten que te gusta o no te gusta la receta mandame like y no te olvides suscribirte este fruto seco voy a poner todo acá y voy mezclo mire mire la pinta bueno mezclo bien si tienes cuchara de madera mejor yo no tengo cuchara de madera yo uso este bueno este mire este está listo si yo tengo acá el leche con esa tengo acá si ustedes se tienen está bien si no tienen este leche y la cardamomo si no tienen no hay problema si en este se sale esta postre porque tienes el vainilla bueno pero yo tengo lo que hago yo voy a hacer poquito más sabor poquito somos argentinos somos latinoamericanos que no le gusta mucho me parece leche crema puede ser entonces yo que hago acá voy a poner poquito el leche escandalizada y voy a mezclar la vuelta ahí está ahí está bien este postre estás listo postre chico nombre de dios te va a encantar te va a encantar hacerme caso igual ingredientes que yo lo puse tengo que hacer así cualquier cosa no entiende o te falta algo te recomiendo mi comentario yo le respondo este postre voy a poner acá este postre muy famoso en india se llama gaya halwa acordecien sí y acá halwa de zanahoria también voy a decir y es una postre muy famoso en india bueno acá está no voy a dejar ni un pedacito ahí está y acá que hago yo pongo poquito acá leche como tipo de creación mire ahí está y la franita el fruto seco también voy a poner acá y acá tienes halwa gaya salud si puedes probar a ver probarlo señorita que tal este halwa a ver yo también voy a probar mmm está rico muy rico bueno yo voy a probar también está delicioso bueno acá está postre chicos la próxima quería decirte una sorpresa para ustedes es que ustedes solamente me conocen la cocinero chef amir pero ahí tengo un montón de historias de mi vida cocina ya sigue así igual pero ya vienen una historia de verdadera de mi vida que está mi pasado de mi anterior como yo llegué en cocina como estoy en argentina cual como estaba yo antes en india como estoy ahora en argentina todo tengo una sorpresa los próximos días ya salen los platos cocinas y la historia de mi vida te mando saludos y provees en mi postre namaste así